Las fiestas julias son las fiestas patronales de la ciudad morena, Santa Ana. Los festejos se celebran del 17 al 26 de julio en honor a Nuestra Señora de Santa Ana. Para este 2021 las celebraciones oficiales han sido canceladas por la Alcaldía de Santa Ana debido a la pandemia del COVID-19 que azota el país. Sin embargo, aprovechamos la ocasión para recordar algunos sitios emblemáticos, datos curiosos y cultura gastronómica de la ciudad que han formado parte de la historia de El Salvador, tal como nos cuenta el historiador santaneco Ángel Molina. La Alcaldía Municipal de Santa Ana fue construida en 1874, pasó por muchos momentos en 1800 que fue quemada por los balcaleños. Igual fue, en su momento fue, cuartel militar. El Teatro Nacional de Santa Ana fue una iniciativa de la Junta de Fomento de 1890. La primera piedra se colocó el 7 de febrero de 1902, fue colocada por Tomás Regalado. En ese entonces él era el presidente de El Salvador. La primera piedra de la catedral tal cual fue en 1906 y ha venido en construcción. En realidad nunca ha sido terminada porque si ves los costados y la parte posterior no se ha terminado todo. El lugar donde está la catedral se encontraba la parroquia central que fue construida en 1575 a 1576 y fue semidestruida por un rayo y pues entonces se construyó la nueva catedral. Como toda ciudad, Santa Ana se caracteriza por tener platillos típicos enriquecidos con mucha historia que deleitan el paladar de sus visitantes. Tal es el caso de Claudia Velázquez, quien ha tenido una fresquería en el Parque Libertad por más de 30 años. Es algo que mi mamá me dejó y mi mamá, ella trabajó 34 años y ahora ya no viene, entonces ya me quedé yo, pero teníamos, yo tengo 15 de trabajar con ella. Ensalada, horchata, tamarindo, lo tradicional, leche helada, hacemos maracuyá, cebada. De igual forma, son varios los platillos que podemos encontrar en el corazón de la ciudad. Con redacción de Luis Lozano, este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com.